Bueno, pues estamos aquí, Tomás, Ana y Rafa. Tomás es de Acansa. Ana es la delegada de Cooperación Internacional en la Diputación y yo soy delegado de Cooperación Internacional en el Ayuntamiento de Córdoba y estamos a punto de salir para el Sáhara. Ahora Ana nos cuenta para qué vamos juntos, Ayuntamiento, Diputación y Acansa. Bueno, hemos pensado que lo ideal era ir acompañados de Acansa para visitar los campamentos saharauis. La idea es conocer los proyectos que se están financiando tanto por parte de la Diputación como por parte del Ayuntamiento de Córdoba y aprovechar a hacer conjunto el viaje es pues con motivo de querer evaluar esos proyectos y sobre todo conocer las necesidades también de los campamentos, de las personas que tan malos están pasando y sobre todo de lo que podamos hacer en el futuro y de proyectos que podamos hacer conjuntamente y también por separado. Bueno, yo soy Tomás de Acansa y nosotros vamos un poquito como de guía, de presentadores de los dos organismos y bueno, pues como llevamos algunos programas con ellos, pues bueno, vamos un poquito a enseñarles los campamentos, a hablar con los ministerios y demás a ver si podemos organizar algún programa más. Recordar que el Sahara también es un país donde esté reconocido y que nosotros tenemos una deuda enorme con toda la población saharaui. Lo menos que nosotros podemos hacer y lo menos es lo que estamos haciendo y aún así continuaremos estando en deuda con ellos. Totalmente, claro. Gracias.